Para la mejor fraternidad del mundo, intocables con baleno, ¡sí señor! Seguimos haciendo historia, 100% folclore con baleno, ¡no quiero! Aquí les bailo, ¡mírenme bien! ¡Soy insocable! ¡De gran corazón, ¡sí señor! ¡Otra vez vale! ¡Malentando éxito! ¡Con la morenada! ¡No me lo toques a mi corazón! ¡No me lo hagas daño a mi gran amor! ¡Intocable soy! ¡De gran corazón! ¡No me lo toques a mi corazón! ¡No me lo hagas daño a mi gran amor! ¡Intocable soy! ¡De gran corazón! Naranja y blanco son los colores de mis amores que yo llevaré por siempre hasta mi muerte Naranja y blanco son los colores de mis amores que yo llevaré por siempre hasta mi muerte ¡Viva mi fraternidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Viva los intocables! ¡La mejor morena! ¡Ay, ay, ay! ¡De todo el mundo! ¡Viva mi fraternidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Viva los intocables! ¡La mejor morena! ¡Ay, ay, ay! ¡De todo el mundo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! A mis comandres, Andrea Zafana, Lilia Cauna Paz, de ballet, ¡sí señor! Somos devotos a la virgen de Candelaria, Naranja y Blasco, son los colores de mi corazón. No me lo toques a mi corazón, no me lo hagas daño a mi gran amor, intocable soy de gran corazón. No me lo toques a mi corazón, no me lo hagas daño a mi gran amor, intocable soy de gran corazón. Naranja y blanco son los colores de mis sabores que yo llevaré por siempre hasta mi muerte. Naranja y blanco son los colores de mis sabores que yo llevaré por siempre hasta mi muerte. Viva mi fraternidad, ay, 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 viva los intocables, la mejor morena, ay, 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 de todo el mundo. Viva mi fraternidad, ay, 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 viva los intocables, la mejor morena, ay, 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 de todo el mundo. Viva mi fraternidad, ay, 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 viva los intocables, la mejor morena, ay, 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 de todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.